Pedro Sánchez anunció un impuesto sobre las grandes eléctricas. Se trataría de un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros al año y estará en vigor durante 2023 y 2024. Afectará al sector eléctrico, del gas y al petróleo. Además, ha aprovechado su primera intervención en el debate sobre el Estado de la Nación para anunciar que Bruselas presentará en otoño una profunda reforma del mercado eléctrico que, según ha expresado el presidente, va a tener unos efectos muy positivos en los hogares y las empresas españolas.